El programa ahora completica la canción Siento con nuestro Carlos Bata. Con tu vida de naufragio, con tus alas extendidas, de color y de calor. Cuando yo firmaba el pacto, con la soledad tranquila, de romper con el amor. Siento que yo te esperaba sin saberlo, que todo milagro es un misterio. Con un gozo tuyo al despertar, tu mirada sobre el mar. Que no necesito hablar. Y me cuentas en silencio, tu visión del universo, que no puedes soportar. Y descubro en ese instante, que el amor es compromiso, cuando se ama en libertad. Siento que yo te esperaba sin saberlo, que todo milagro es un misterio. Con un gozo tuyo al despertar. Y siento que la vida va de este momento, que contigo se detiene el tiempo. Siento que yo te esperaba sin saberlo, que todo milagro es un misterio. Y a querer vivir, a querer jugarme cada beso, y a buscarme todo el resto de la vida. Siento que yo te esperaba sin saberlo, que todo milagro es un misterio. Siento que un abrazo tuyo es como el viento. Siento que un abrazo tuyo, que todo milagro es un misterio. Y te espero que la vida va de este momento. Que contigo siempre tiene un tiempo Que hoy por ti me pido y vuelvo a amar Ya creeré